Su complacencia por el apoyo recibido en el reciente referéndum de evaluación de magistrados mostró el fiscal anticorrupción Roli Farromeque. Tanto a los que han votado por mi persona, así como para las personas que no han votado, porque aprovecho esa oportunidad para invitarlos a que puedan acercarse al despacho cuando tengan su caso. Farromeque salió también al frente de cuestionamientos de presunta parcialización. No, evidentemente siempre cuando uno realiza una labor correcta, responsable, va a haber a un sector que uno no es desagrado. No, evidentemente porque yo entiendo que las personas procesadas... Igualmente se refirió sobre los casos emblemáticos que tiene actualmente en sus manos. Por ejemplo, mi persona tiene el caso de San Marcos, tengo también a la fecha que se encuentra un alcalde en ejercicio, del alcalde de Rarrairca, que ya estamos próximos a culminar el juicio oral, que sería bueno que también ustedes puedan estar presentes, por haber la forma de trabajo. Tengo otros casos emblemáticos como es el caso de Guaraz, acá hubo un caso de Coecho, del señor Fran Alejandro Cernatoleo, que también está en juicio oral.